¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, bien, bien. ¿Quién era medio raro uno aquí tan alto y ustedes tan bajos ahí, eh? No, no sé. ¿Sabes? Me dijo alguien, no sé quién, que tú querías hablar de música. Eh, sí. Uno nunca sabe qué le gusta a los niños. Por ejemplo, ¿tú tienes otro gusto musical? Sí. ¿Qué cosa te gusta a ti? Eh, la música tropical. ¿Tropical? Este es pobre caminante, que he cansado más. Pobre caminante. Ay, qué triste está. ¿Eso te gusta a ti? Un tema preferido, ¿cuál sería? Eh... Aparte de ese otro, por ejemplo. Me gusta el tropilé también. Ah, el tropilé. No, y eso se va a meter. Sí. ¿Esta semana empieza el campeonato de tropilé? Sí. Claro. Incluso creo que le pedía a los niños clan infantil y creo que luego van a hacer un tropilé. ¿Qué música te gusta a ti? A mí me gusta el tango. ¿El tango? Sí. ¿Te encanta el tango? ¿Y a ti, viejo? El rock chileno. El rock chileno. Ese no lo conozco yo. Dame un ejemplo de rock chileno. ¿Cuál es el rock chileno? Ese que canta los prisioneros. Aparaco raro. ¿Ah? Sexo. El mejor gancho comercial. Apela a tu inhabilidad. Toca tu instinto animal. Rosando la brutalidad. Sigue. Te lo encuentras en la pared. En el anuncio de un licor. Pegado sobre el mostrador. Gritándote a todo color. ¿Y este cómo es ya? Sexo. ¿Sexo? Sexo. La otra parte es que la siga cantando. ¿Ah? La otra parte es que... O sea, la parte que sería... ¿Cómo se llama? Como se dice en la otra canción, el coro. ¿Y cómo? ¿El coro? Yo ni me atrevo. Sexo. Compró sexo. ¿Pero eso no es para ustedes? ¿Para nada de ustedes? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no? Los niños tenemos cualquier tipo de gusto. ¿Sí? ¿Tío? ¿Sí? Pero esa es una realidad que se está viviendo. Sí, tío. ¡Viva! Tío, sí. Te lo encuentras en la pared. En el anuncio del licor. Pegado en un mostrador. Gritándote a todo color. Ah, ya. Ahí entiendo. O sea, están denunciando que hay sexo en toda esta publicidad. Ahí, sí. Sí, ya. Yo me había asustado porque le gustaba la otra parte. Sexo. O sea, no, no. Es lo que le... Lo que usted... Esto es una crítica a la publicidad. Sí. Y a ti, por ejemplo, Carlota, ¿qué te gusta a ti? Me gusta QEP y Alberto Klaas. QEP, a ver. Los QEP tienen un tema tan raro en los que cantan siempre. ¿Cómo es el tema? Johnny Peinesta. ¡El andal de la gente! ¡Johnny Peinesta! ¡El andal de la gente! 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 Tío, ¿sabe que también tenemos acá en el clan del humor un amigo que es hermano de una de las gallas de QBP? ¡Ah! ¡Hermano de las gallas de QBP! ¡Ya, ya, ya! Ese gallo debe tenerlo en sus zapatos porque le falta. Yo voy a decir que a mí me gusta el rock argentino. Como... Perdón, ¿cuál es la diferencia, querido, entre el rock argentino y el chileno? Diga, el acento. Ajá. Como idioma. Ya, así como esa dama, la dama grandota, esta del estado gigante, dice, ¡Sheruda! En eso es la diferencia como lo dice. A ver, deme un ejemplo de un rock argentino. G y T. G y T. A ver, ¿cómo es? Como podría ser esa. La calle es un lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás. Ni por uno, ni por veinte, ni por cien. ¡Hala! 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 Yo me tengo que retirar de esto. Porque yo nunca pensé que iba a ser tan viejo, porque yo tengo que confesar, ser honesto, yo nunca he escuchado esa canción. ¡Nunca! Yo me quedé en el... El día que me quieras, la rosa que engalara. Se va a esquina de fiesta en argentino, también dice el tango... En argentino ya están un poco más roqueando, sí. Están más locos, más locos. El día que me quieras, la rosa que engalara. Se destina de fiesta...